Esperamos hacer una buena presentación, vamos a darlo todo como siempre lo hemos venido haciendo y lo más importante, obtener esos gran puntos que nos sirven mucho para seguir cosechando en la Serie Mundial y bueno, estamos preparados para eso y vamos a aportar ese punto con la ayuda de mi Diosito y el público a nuestro favor que nos estén brindando la mayor energía y su apoyo. Este grupo es poco lo experimentado, son pocos los de más experiencia, el grupo de Juve tiene los demás compañeros son de más experiencia, más trayectoria, este grupo, el mío, el cual lidero, pues somos pocos los de más experiencia está el Cristian Salcedo y mi persona, los de más experiencia ya son muchachos nuevos que vienen formándose para ser mejores también y bueno, esperamos que ellos demuestren también que tienen con qué mejorar y enfrentar más adelante, hacer mejor las cosas y de esto se trata la Serie, de mejorar y bueno, son buenos boxeadores y tienen buen talento para hacer como ellos Dios está con los que no son favoritos ayer Barcelona perdió con el Roma y el Real Madrid por poco pierde con el Juventus o sea, aquí puede suceder cosas mañana, los oficiales están bien preparados lo que sí te adelanto es que van a tener que sudar los cubanos que son favoritos para ganarnos nosotros acá y realmente aspiramos a sacar aunque sea un 3-2 acá, sea a favor o sea en contra o sea, no pensamos irnos en blanco, o sea, aquí tenemos que sacar aunque sea un punto estamos en el partido nuestro, aquí la pelea es peleando, no es que fulano es favorito y viene a ganarnos o nada de eso, vamos a ver qué es lo que pasa mañana Dieron un paso a llamar a Eva Herrera que quien más que Soledad que ha venido haciendo los programas eliminatorios se gane este que es el último programa eliminado y si ellos quieren también pues van a tener y si ellos quieren pasamos a semifinales y a finales pues Joao Herrera también puede decidir que lo va a hacer acá Bueno, pienso que sí, que hemos hecho una preparación satisfactoria, que tenemos un buen paso pienso que los jugadores mañana se van a presentar en últimas condiciones como siempre lo hemos hecho y fundamentalmente este grupo que es el grupo Vicedo, vamos a salir a ganar, a obtener la victoria y a darle un espectáculo al pueblo de Colombia Juan Maré en mi carrera deportiva es muy buena, pienso que ha sido una buena carrera deportiva para cualquier atleta del mundo, haberle obtenido todos los títulos a la IVA y haberle hecho lo que he querido en este deporte de los jugantes, pienso que ha sido muy bueno y muy satisfactorio para mi vida en lo personal y para mi carrera deportiva para estar en el futuro Tanto yo agradecido a la vez que Colombia nos haya dado la bienvenida aquí a su patria para mañana representar a los jugadores de Cuba, dando un lindo evento, un gran espectáculo reuniendo a las dos familias del Vicedo, a la cubana y a la colombiana y que mañana salga lo mejor de cada uno de nosotros y que gane el mejor, que triunfe el deporte mundial, que es lo que se busca con esto, unir a los pueblos Una sensación super porque es la primera vez que peleo aquí en el Atlántico, en Soledad Habíamos planeado hacer una exhibición hace rato pero no se había podido dar, ahora se da y bueno, gracias a Dios estoy aquí, esperemos que sea un buen combate y un buen espectáculo No conozco a la rival, no sé quién es, nunca he peleado con ella pero esperemos que todo salga muy bien Invito a toda la gente linda de Soledad y de toda Barranquilla que vengan a ver este espectáculo de Colombia contra Cuba y obviamente mi combate contra Jenny Rodríguez esperemos que sea un buen combate y que a nuestros domadores, perdón, a nuestros heroicos les vaya muy bien